No puede ser que te quise o no supe querer Puede ser que no lo ves o no lo quieres ver Y solo sé que te fallé y también te decepcioné Y solo sé que puedo ser distinta Puede ser que reas, bailar y te dejar caer Puedo ser que te busquen y no te puedo entender Y solo sé que te fallé y también te decepcioné Y solo sé que puedo ser distinta Yo solo sé que te doy a mi Y solo sé que te doy a mi Y solo sé que te doy a mi Te mostraré las cosas que me callé Perdóname, sé que fin que te món Yo fui un sol en el tapiré Te mostraré que cambié Perdóname, sé que te miré Y yo me enamoré Perdóname, sé que te amé Que no me dé a mí Perdóname, sé que te ganes Todo lo que te hice Perdóname, sé que fin que te món Te fui un sol en el tapiré Te mostraré las cosas que cambié Perdóname, sé que te món Yo fui un sol en el tapiré Te mostraré las cosas que cambié Y sé que cosas que me kel這些 Lo que te purposesen Lo que te buscó Coisas que te no me melas Lo que te joslegio Lo que eres Pedóname, sé que fin que te món Esto está diciendo en mí Gracias por ver el video.